Inmensidad de la vida La montaña Río que penetra en mi ser Sol que despierta mis entrañas Viento que limpia nuestro ayer Me he acordado Poco a poco vuelvo a despertar Encontrar Tomar lo que me acaba y soltar Fuego que enciende mi esperanza Piedra que cuida mi verdad Piedra que abrazan abundancia Lluvia que sana en libertad Recordar Poco a poco vuelvo a despertar Encontrar Tomar lo que me acaba y soltar Marta Fuego ¡Suscríbete al canal!